Hola, gente. Bienvenido. Otro día, tú sabes. Y vamos a ver Nigeria entre Bosnia. ¿Quién es mejor? Sabemos, Nigeria es mejor. Te lo juro, Nigeria es mejor. ¿Y por qué? Yo dije, Nigeria es mejor. ¿Y en Bosnia son alas? Yo dije, yo sabía, Nigeria son mejores. En Bosnia, lo siento. Nigeria uno, Bosnia cero. Y yo sabía eso. Nigeria, por siempre, Bosnia, lo siento. Sígueme, suscríbete, usted. Además, si hay más en el camino. Y voy a hablar Copa del Mundo 2014. Repito, te mando un beso grande, grande, muy, muy grande, así. Y sígueme, sígueme, por favor. Bosnia abajo, Nigeria arriba, siempre. Y yo, un corazón.